¡Te mataré, Villancana! ¡Te mataré! Ram Charan es un tipo muy honesto y trabajador. No tiene la presión ni el estatus de ser el hijo de Charan Jevi. Cuando está en pantalla, su presencia es casi invencible. Tiene la apariencia de un joven amenazante, así que era perfecto para Villav.